Tras un reporte de olor a combustible, autoridades locales y federales descubrieron una toma ilegal de gasolina en la tarde de este 22 de agosto dentro de un inmueble ubicado en Añil 364, Colonia Granjas, México, en Iztacalco. La zona fue resguardada por militares, mientras que personal de Pemex y de Protección Civil revisó el drenaje para evitar alguna situación de riesgo. Varias mujeres que habitaban una parte del inmueble fueron desalojadas y serían presentadas a declarar por los hechos, informó el alcalde Armando Quintero.